Hace no mucho compareció el expresidente Luis Rubiales para decir que no iba a dimitir, para hablar de falso feminismo. Le aplaudió Luis de la Fuente, le aplaudió Jorge Vilda y también le aplaudió usted. No sé si quiere explicar por qué le aplaudió, si por presión, porque era lo que tocaba o porque estaba de acuerdo con él. Gracias. Lo cierto es que no me sentí bien ese día. Tuvimos que venir aquí porque nos lo dijeron y nos sentamos ahí y todas las cosas que fueron sucediendo ahí no me siento parte y en realidad no me sentí bien. Las dos veces que aplaudí ese día fue cuando Luis Rubiales dice que todos somos campeones del mundo y también cuando me dice que voy a ejercer como directora técnica. Después de irme a mi casa, realmente cuando sentí tranquilidad de verdad fue cuando lancé el comunicado. Si pienso un poco y digo ¿por qué lo hice? Pues quizás no lo hubiera tenido que hacer, pero bueno, siento que en ese momento lo que pasó, no sé, la masa social, pues aplaudí y así fue como lo hice. Pero creo que después cuando lanzamos el comunicado se vio totalmente cuál es mi postura. Apoyo a Jenny, defiendo a Jenny, siento mucho todo lo que ha pasado durante todo este tiempo. Tenemos que pensar que es una jugadora de fútbol profesional que ama lo que hace y que esto ha trascendido a todos los niveles y realmente es algo que no puede ser.